Sueño del alma, hipersónico, Pico Pito Amado, Proyacicito Crack, Starcani, Maltrary Sheldon, Gringa Única, Grande Martín, Oscuro y Salvaje. ¡Mucho afuera! ¡Mucho afuera! Preparándose. Por siempre, Ivonne en la delantera, segundo hipersónico. Está a corta distancia. En la delantera quedó el barrilete en la curva de los 900. Segunda gringa única, tercero hipersónico. Cuarto es Tarcani por fuera. En la quinta ubicación, pasa al cuarto, Tiarec, quinto, Starcani. Sexta ubicación, Oscuro y Salvaje, girando la curva. Séptima, la tropezón, octavo, Yastincito Crack. Noveno, Grande Martín, están en tierra derecha con el barrilete en la delantera. Segunda gringa única. Está a corta distancia. En el tercero, Tiarec por los palos. Cuarto, Starcani. Quinto, Oscuro y Salvaje por fuera. Sexto, hipersónico. Séptima, la tropezón, octavo, Yastincito Crack. Ya pasaron los 400. Novena, seis, sí. Décimo, Grande Martín. El barrilete mantiene la delantera. Segunda gringa única, 200 metros finales. En el tercero, por el centro, Starcani. Cuarto, por los palos. Se va a ubicar Sueño del Alma, que pasa al tercer lugar. El barrilete en la delantera. El Sueño del Alma va a avanzar al segundo lugar. Ha iniciado Vilenta Tropella en los últimos metros. Sueño del Alma alcanzando. Pasó al primer lugar. Ganó Sueño del Alma. Al barrilete, tercera gringa única. El cuarto lo define en hipersónico por el centro, Starcani. Más abierto tardíamente, Yastincito Crack. Último lugar es para el Cheldon, Rannarok, Grande Martín. Y en el décimo compromiso del día aparece el hijo del facha, Sueño del Alma. El lucido de acción de Axel Álvarez para el corral de Rodrigo Silva. Con el número 13 en el mandil. Y el dividendo de 4 pesos y 70 centavos. Superando y dando alcance al número 5, el barrilete a 11 con 60. Esperamos el orden oficial de esta, la décima carrera. Décima carrera. Primero el 3, Sueño del Alma. Segundo el 5, el barrilete. Tercero el 8, Gringa Única. Cuarto el 7, 6, sí. Quinto el 15, Starhany. Ganada por 3 cuartos de cuerpo. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a 3 cuartos de cuerpo. El tiempo, minuto 8 segundos. 25 centésimas. El tercero a medio cuerpo. Preparándose. Por siempre, y buena en la delantera, segundo hipersónico. Está a corta distancia. En la delantera quedó el barrilete en la curva de los 900 Segunda gringa única, tercero hipersónico Cuarto Starhany por fuera En la quinta ubicación pasa al cuarto Tiaré Quinto Starhany Sexta ubicación Oscuro y Salvaje girando la curva Séptima la tropezón, octavo Yastincito Crack Noveno Grande Martín están en tierra derecha con el barrilete en la delantera Segunda gringa única Está a corta distancia En el tercero Tiaré por los palos Cuarto Starhany, quinto Curva y Salvaje por fuera Sexto hipersónico Séptima la tropezón, octavo Yastincito Crack Ya pasaron los 400 Noveno a seis y décimo Grande Martín El barrilete mantiene la delantera Segunda gringa única, 200 metros finales En el tercero por el centro Starhany Cuarto por los palos Se va a ubicar el sueño del alma que pasa al tercer lugar El barrilete en la delantera El sueño del alma va a avanzar al segundo lugar Ha iniciado violentamente a tropella en los últimos metros Sueño del alma alcanzando paso Al primer lugar ganó el sueño del alma Al barrilete, tercera gringa única El cuarto lo define en hipersónico Por el centro Starhany Más abierto tardíamente Yastincito Crack